Feliz día a todos mis colegas y a todos los que trabajan en este rubro que es hermoso porque podés desarrollar de todo. Crespo es fuerte en lo que es industria metalúrgica, hay muchas metalúrgicas. También decir que los metalúrgicos estamos mayormente fuera del parque industrial, que siempre por ahí son los que más beneficio tienen, en buena hora obviamente, el parque industrial, pero las metalúrgicas, sí, la verdad que hoy la mayor cantidad de metalúrgicas están fuera del área industrial de la ciudad. Y bueno, algunos también reubicándonos con proyectos, creo que a todos nos ha ido muy bien este año, tenemos un año muy bueno en el sector y también hay que decirlo cuando nos va bien, mucho trabajo, también la zona invierte también local, que eso es muy bueno para nosotros, porque también nosotros estamos a la hora cuando se rompe algo, estar medio de inmediato porque mayormente están todos relacionados a la agricultura o todo con aves vivas o animales vivos, entonces la respuesta tiene que ser inmediata porque tienen que comer, hay que alimentarlo y todo eso. Nosotros lo que tratamos es siempre de mirar hacia el futuro, de generar lo nuevo para el campo, conjugar hierro con electrónica, con toda la parte de avances tecnológicos y conjugar eso y hacer máquinas, estamos más abocados a lo que es hacer máquinas y desarrollos con tecnología, nos vamos por ese lado. Como dijiste, sí es cierto, estamos entregando máquinas en Tucumán, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Chaco, ahora tenemos una acá que estamos armando que va para el lado de Córdoba también, y sí, tratamos siempre de crecer porque arrancamos muy de cero, muy de cero, fuimos creciendo sostenidamente, por ahí tuvimos años que también no crecimos mucho, pero creo que en 24 años siempre crecimos, más o menos, pero siempre crecimos y siempre con una mirada también a lo que necesita la zona, como digo siempre, y en base a eso desarrollar. Si uno entiende y lee la zona, creo que puede desarrollar cosas. También hoy decir que las empresas de la zona que necesitan de nuestros servicios y de nuestras cosas, hoy no precisan ir afuera. Nosotros en Crespo, con los colegas, nosotros, creo que suplimos bastante las necesidades de la zona y también, por eso te decía, que ellos eligen hoy mayormente local.